La mañana del sábado 6 de abril, día en que se iniciaba la feria del videojuego, comenzó con más sorpresas de las anunciadas en un espacio TICE que se llenó en cuestión de minutos. La convención de videogaming no defraudó, al igual que en su anterior edición. Y es que los cómics, los juegos de mesa, los libros, las maquetas y, cómo no, los videojuegos, atraen a un público de diversas edades. Los padres han llevado a sus hijos a que conocieran arcades y marcenitos de su época, y los hijos les han descubierto las nuevas tendencias. La tropa 501 de Star Wars animó a la fiesta, junto a los cazafantasmas e Indiana Jones, con su exposición de la trilogía original de películas. Entre todos los asistentes, pudimos hallar a leyendas del videojuego alcarreño. Los juegos de los años 80, que son los que yo desarrollé con algunos alumnos de Salesianos, fíjate que se hicieron en una pantalla en color, que era lo que había entonces, con simplemente cuatro colores, incluido el negro. Entonces la evolución es impresionante. No, no, la verdad es que hace muchos, muchos años que no me engancha ningún juego. Recalcó lo sorprendido que estaba porque ahora, 30 años después, vuelven a jugar a sus videojuegos. Pues ha sido una sorpresa. Yo lo tenía completamente olvidado, y el otro día me los enseñaron funcionando otra vez, que tiene más mérito el que los ha hecho funcionar que los que los desarrollamos. Juan Carlos Caballero, organizador del evento, comentó la gran acogida que estaba teniendo, desde la mañana, la feria. Absoluta y totalmente espectacular. La verdad es que había ganas, mucha gente llevaba un año, no llega el año, pero llevaba mucho tiempo diciéndome, ¿cuándo la siguiente Guadagaming? Ya, la siguiente Guadagaming. Y la verdad es que desde el minuto uno, cuando ya ves que hay gente haciendo cola en la puerta, dices, algo grande va a suceder aquí. Pero bueno, así ha sido, y prueba de ello es que la gente lo está disfrutando, que ya es difícil andar, y que con tantas actividades tan diferentes y para todos los públicos, pues la gente ha dado la respuesta adecuada y no hay más que mirar alrededor. Bueno, yo creo que en el momento en que ha salido la Legión 501, Star Wars, yo creo que ha eclipsado al resto. Y eclipsar a Cazafantasmas y eclipsar a Harry Potter es difícil, pero al final sí que se notan las preferencias de cada uno. Hay quien se tira a las recreativas, hay quien se tira a las Switch, hay quien pregunta dónde está Fortnite. Es lógico, este es un evento para todos los públicos y lógicamente todos los públicos tienen su trocito, su parcela de Guadagaming. Explicó cómo estaba funcionando la campaña solitaria Videojuegos por Alimentos. Pues de momento bien, necesitamos un poquito más de ayuda. En estas cosas yo creo que siempre es poco lo que se coge, pero bueno, hay buen ritmo, la gente sobre todo está donando muchos videojuegos, más que alimentos, fíjate, está donando bastante producto para que nosotros lo cambiemos por los alimentos que nos traigan, pero yo es que siempre estoy, soy el eterno y satisfecho con estas cosas. Necesitamos más alimento, necesitamos más alimento no perecedero y hay mucha gente pasando hambre, así que por favor, traednos más alimento y más producto para cambiar por alimento, porque hace muchísima falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!